Esta semana he conseguido uno de los hitos más importantes de mi vida, plantar bandera y traer el biohacking a España. He creado el evento en directo más grande de biohacking de habla hispana, con más de 3.500 personas en directo en mi taller intensivo. Y he conseguido algo muy grande, demostrar que mi metodología funciona siempre que se hace lo que se requiere y se sigue mi paso a paso. Da igual la edad que tengas, el tiempo que tengas, la experiencia, da igual todo. Lo único que tienes que tener claro es tu hoja de ruta y seguir el paso a paso. Punto. He asesorado a muchísimos referentes, gente como Álvaro Morte, jugadores profesionales de fútbol, de la NBA, de la NFL, Juan Chornán Gómez, Antonio Blanco, muchísimos deportistas de élite y muchísimos referentes más que querían sentirse mejor y más sanos. Y no solo lo he demostrado con profesionales y atletas de élite, también con personas completamente normales, como Pilar, que es una persona del día a día, que es madre de tres hijos, es odontóloga, es profesora de la universidad y una de sus objeciones o de sus problemas era que no tenía tiempo y a día de hoy sabe organizarse y gestionarse para llegar absolutamente a todo. Es súper eficiente. Sus palabras textuales hoy en día son me siento en el mejor momento de mi vida y me siento más vital que nunca. O personas como Félix, que transformó su físico a un nivel de élite. Estaba estancado, llegaba porque, bueno, hacía lo que todo el mundo suele hacer, que es su entrenamiento de gimnasio, su tabla, pues una dieta que ha visto, que encuentra o que busca, pero estaba estancado, era la realidad. Y aplicando mi metodología consiguió un cambio en tres meses absolutamente brutal. De hecho, había gente que le preguntaba si estaba consumiendo algún tipo de sustancia prohibida o anabolizante porque su cambio fue increíble. O Jorge, que venía con un cuadro clínico bastante complicado, con ácido úrico, hipertensión, medicado, para el azúcar, para un montón de cosas. Y, bueno, pues a través de todo el trabajo que hicimos, dejó toda la medicación, su físico y su salud cambiaron por completo y ahora se siente más fuerte que nunca. O incluso el caso de Alejandra. Alejandra es, o podría decir, que es el caso del que más orgulloso me siento porque fue un cambio 360, no solo físico, llegó a mí a través de un post de Instagram preguntándome por qué, bueno, pues se había lesionado la rodilla y me decía, palabras textuales, que ella siempre había sido la gordita del grupo, que, bueno, pues se sentía un poquito insegura en algunas situaciones, en verano o tal. Y empezamos a trabajar con ese foco en recuperar su rodilla para que pudiese esquiar, que era lo que le había lesionado. Y la verdad que es que fue, sin ningún tipo de duda, el cambio más increíble que yo he tenido en consulta porque de la Alejandra que llegó a la Alejandra que es hoy, es la noche y el día. Porque la Alejandra de hoy es una persona que controla y tiene una relación con la comida increíble, que sabe perfectamente gestionarse, que tiene motivación por entrenar, por hacer ejercicio físico, por hacer deporte, por cuidarse, ya no solo por su estética que ha cambiado y que la mantiene y que la cuida, sino también por sentirse mejor por dentro, por tener mejores digestiones y su relación con su entorno exterior ha cambiado por completo y es una persona súper segura, no tiene nada que ver con la Alejandra insegura, la Alejandra retraída que era antes. Y claro, puede que te estés preguntando qué es esto del biohacking y por qué personas normales, completamente normales, pueden aplicarlo y les está sirviendo. Podría tirarme horas definiéndote técnicamente lo que significa el biohacking, lo que incluye, pero para que tú y yo nos entendamos, básicamente es maximizar tu rendimiento y optimizar tu salud para llevarlos a otro nivel y conseguir de tu versión, tu máxima y tu mejor versión. Y todo esto sin tener que acudir a dietas extremas ni estar todo el día en el gimnasio horas y horas y no hace falta ni que tengas una edad concreta, ni una experiencia, ni que ya hayas practicado X deporte, que puedes partir perfectamente de cero. Para que te hagas una idea, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Mira, imagínate que tú tienes un coche, ¿vale? Que es tu cuerpo, tu físico, salud, rendimiento, estética, todo en uno, ¿vale? Y tienes un potencial de ir en un Ferrari, ¿ok? Ese Ferrari tú lo llevas capado, ¿vale? Llevas el motor al 30%. No le estás sacando el máximo potencial. Lo que va a hacer el biohacking es ayudarte a dar de tu potencial, de ese 100%, dar el 100% realmente y sentirte a ese 100%, que probablemente te hayas sentido o incluso nunca en ningún momento de tu vida lo hayas verdaderamente sentido y te hayas encontrado así. Entonces, si vamos a ese 30%, vamos todo el rato lastrados, vamos todo el rato físicamente, psicológicamente, emocionalmente, condicionados y poniéndonos barreras y sin poder ver realmente ese potencial que tenemos. Entonces, el biohacking lo que hace es sacar de ti ese 100%. Y esta es un arma con el que podemos combatir muchísimos problemas de lo que yo llamo el caos moderno, ¿no? Por ejemplo, la inactividad mata a más de 5 millones de personas al año en el mundo o que el dormir mal aumenta la mortalidad y los problemas mentales. Las personas que tienen horarios de sueño irregulares tienen un 60% más de riesgo de morir por cualquiera de las causas. O si no, vamos mismamente con la nutrición. El consumo elevado de alimentos ultraprocesados aumenta un 20% el riesgo de muerte. Pero obviamente, en toda mala situación hay una gran oportunidad. Siempre que se cierra una puerta, se abre una ventana. Ahora hay más divulgación, hay más oportunidades, hay más estudios, hay mucho más contenido bajado a tierra en todo esto, ¿no? Y las personas que sean capaces de coger esta oportunidad de subirse a ese tren cambiarán su vida realmente. Personas como Pilar, como Félix, como Ale, todo esto que te contaba antes, todas estas personas se han subido a este tren, han cogido esta gran oportunidad. ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque llevo muchos años ayudando a mis clientes uno a uno y me lleváis pidiendo durante mucho tiempo que saque una formación, que abra una formación en la que explique la metodología con la que he trabajado con todos estos clientes privados. Es cierto que no estaba seguro de si hacerlo porque obviamente es información que me ha llevado muchos años reunir, recabar muchos estudios científicos, mucha formación y mucha práctica también clínica. Por desgracia, yo no tuve a nadie en España que me enseñase todo esto y tuve que salir de España y aprender internacionalmente de gente súper formada. Me tuve que ir, tuve que gastarme decenas de miles de euros en formación para conseguir realmente extraer lo que yo estaba buscando y volví a España queriendo traer lo que había visto en Estados Unidos, queriendo plantar bandera aquí, pero no haciéndolo uno a uno porque considero y consideraba en ese momento también que podía impactar más vidas, que podía llegar a muchísima más gente. Para cumplir este objetivo, al final de mi taller intensivo de esta semana, abrí las plazas a mi formación Hackea tu salud. La única formación en España que te permite maximizar rendimiento y salud en 90 días, aunque partas totalmente de cero. Sin embargo, no todo el mundo puede acceder a esta formación. Después de trabajar con muchos casos de éxito me he dado cuenta de que todos tenían algo en común y no es ni dinero, ni experiencia, ni conocimientos. Era compromiso. Casos como el de Pilar, el de Félix, el de Ale, todos esos casos han conseguido resultados porque estaban realmente comprometidos. De hecho, por esta razón he descartado a algunas personas que he considerado que no estaban realmente comprometidas y por eso tenemos algunas plazas libres todavía. Y yo aquí tenía dos opciones. La primera era no comunicar nada ni por Instagram ni por YouTube y empezar la formación. Y otra opción era dar la oportunidad a las personas que saben que tienen el compromiso pero que todavía no habían tomado la decisión de entrar en Hackear tu salud o que simplemente no sabían ni que existía la oportunidad. Si tú estás viendo este vídeo y tienes intención de entrar en Hackear tu salud, entonces, atento. He creado un formulario para que puedas optar a una de las plazas que quedan libres. Lo único que tienes que hacer es rellenarlo para demostrar tu compromiso y ver si realmente puedes entrar en la formación. Recuerda rellenarlo bien, despacio, con calma, siendo sincero, porque aquí vamos a priorizar a la gente que pueda ser un caso de éxito. Al final de este formulario tendrás la oportunidad de agendar una llamada con uno de los expertos de mi equipo. En esta llamada gratuita veremos si estás suficientemente comprometido o comprometida para dar el siguiente paso y asignarte una de las plazas libres para Hackear tu salud. De esta manera nos aseguramos al 100% de que si entras en Hackear tu salud vas a ser un caso de éxito. En caso de que quieras ser uno de los candidatos para acceder a estas plazas lo único que tienes que hacer es darle al botón de aquí debajo o si estás en YouTube en la descripción y rellenar el formulario totalmente gratis y agendar una llamada con uno de los expertos del equipo. Mucha suerte y te veo dentro.